Música Hay cualquier cosa, si te duele me avisas No, yo te voy a dar ¿Cómo? Yo te voy a dar ¿Qué? Que como le avisas si me duele Si levantas la mano derecha, yo sé que eso quiere decir que sí Si levantas la mano izquierda, me estás diciendo que no Si quieres decir más o menos, levantas cualquiera de las dos manos Y las giras Mano derecha arriba, apuntando con el índice Quiere decir que te duele un poquito, pero que puedo seguir Una arriba y la otra abajo, es que te duele Tengo que parar unos segundos, pero el rato continúa Mano izquierda arriba, media altura y la rodilla flexionada Quiere decir que te duele la mandíbula Tres dedos arriba de la mano izquierda, haciendo este movimiento Quiere decir que quieres escupir Dos dedos de la mano izquierda, media altura, con el pie atrás Y haciendo este movimiento, es que quieres agua Tres de la derecha y cinco de la izquierda, parpadeando Quiere decir que quieres contestar el celular Movimiento de brazos como gallina, es que quieres hacer una pregunta Dos piernas arriba y movimiento circular de brazos, es que quieres ir al baño Manos arriba y los pies estirados así, es que te estás estirando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!